Música 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 Soy hielo man Música Soy hielo man Que hielo man Soy hielo man Hielo man Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, estoy bien! ¡No, estoy bien! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡Ay! ¡Casi bien! ¡Ay! Bien, y ahora necesito la otra La otra La otra ¡Ostito! ¡Ostito! ¡Soy niño rápido! ¿Él no me ha podido mirar? ¿No? ¡No! ¡Soy niño rápido! ¡Tengo poderes! ¡No! ¡No! ¡A la pueblo! ¡Pues mira! ¡Es tan difícil secreto! ¡Soy! ¡Chiqui! ¡Dame! ¡Aquí no me coge! ¡Se quedó la tabla de abajo! ¡Dame! ¡Soy hijo de pulgas! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No me tiramos a la tabla! ¡Nada, nada! ¡Me tiramos! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ahora! ¡Se me ha quitado por sorpresa! Y ahí os voy a decir Ahora que estamos aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y ahora? ¿Qué hay? Esquivo ¡Wow! Esquivo a mi gaseo Dale, come ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¿Es un máximo? ¡Sí! ¡No! Coge sus cómics Y ahora Tiene poderes porque Los magos lo había quitado Esos cómics para que no llegara ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que estar! No, 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 no ni tusадos No, 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 no Tengo que estar en la entrega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como de rabo a ustedes! ¡Planca! Aquí estáo mirando, ya. Mira lo que hago. A ver o se ve? O위, o se ve? O위, o위, o위. ¡Talto! ¡¿E 보시i caveso?! Uy, casi. ¿Eh? ¿Gone eso? Oye. ¿Y en็... ¿Hm? ¡Oh! ¡Oh! No, aquí lo haces. ¿Hm? ¡Ah! ¡Uy, sí! ¡No, no, no! ¡Oye, yo, 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 si, 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 si. ¡Oh, ¿más? ¿Oye? Sí, sí, sí. Ya se ve donde caerás. Caerás en... Trabajo. Sí, sí, sí. Y el último botón... ¿Esta? ¡Oh, soy yo! ¡Derrotame con mi lacer! ¡De ojos! A ver si... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Me dios! ¡Oh! 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 ¡No me lo como! ¡No me lo como! ¡Ah, vale! ¡Aquí ya se me atreve! ¡Ay, mira! Yo creo que tengo que adelantar ¡Dale! ¡Rápido! ¿Dónde tienes que estar? Tengo que adelantarte Y ahora... ¡Curre! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí se me atreve! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.